Doc, ¿por qué Elon Musk dice que Marte puede ser habitable si se bombardean sus polos? Bueno, pues básicamente, no quiero decir palabrotas en el chat. Iba a decir una palabrota, pero no la voy a decir, ¿no? Pues mira, porque hay científicos que opinan que la forma más rápida de terraformar Marte es provocando, es lanzando bombas atómicas sobre el planeta, ¿no? ¿Por qué? Porque si lanzan bombas termonucleares se va a levantar gran cantidad de material, más material que se va a fundir, y van a salir a la atmósfera grandes cantidades de CO2 que van a provocar un efecto invernadero en el planeta y que por ende, pues van a servir para filtrar las radiaciones nocivas del Sol y además para elevar la temperatura del planeta, ¿no? No es la primera vez, ni será la última, que a algún genio se le ocurra este tipo de chorradas, ¿no? Vamos a poner un adjetivo que haga justicia y cada vez no insulte, ¿no? Es un adjetivo respetuoso, ¿no? La última vez que oímos hablar de esto fue cuando Estados Unidos tuvo la brillantísima idea de bombardear la Luna con bombas atómicas, ¿no? ¿Para qué? Pues para hacer agujeros y usar esos agujeros para empezar a hacer minería en la Luna, ¿no? Para sacar esos recursos tan especiales que tiene la Luna, ¿no? ¿Este tipo de iniciativas? Bueno, o sea, no hay calificativo para intentar hacer ciencia destruyendo cosas, ¿no? Y planetas y mundos y llevando nuestras armas de destrucción masiva a otros planetas, ¿no? Entonces, bueno, hay 10.000 millones de formas de terraformar un planeta Estamos todavía a decenas de años de poder plantearnos siquiera el poder empezar a habitar otros mundos, ¿no? La misión SLS de la NASA, el gran cohete que estaba... que ya tenía que haber salido se vuelve a retrasar por enésima vez Esta vez ya están hablando de agosto, ¿no? Y es la fase, la misión 1 de 3 de las que nos van a volver a llevar a la Luna, ¿no? Y es simplemente un cohete con una cápsula que lo van a poner en órbita y la cápsula le va a dar unas cuantas vueltas a la Luna va a hacer vídeo, espero que en 4 que espero que en 4 o en 8K sería gran... gran fiasco si mandasen vídeos de estos súper comprimidos, ¿no? Pero con muchísima, muchísima calidad y volver, bueno, pues llevan meses y meses y meses de retrasos, ¿no? Estamos todavía muy lejos de poder explorar otros mundos de poder hacer habitables otros mundos Estamos... Si esto fuese un viaje de España a América estaríamos en la orilla en cualquiera de los dos países tanto si viajas de América a España como si viajas de España a América, ¿no? Estaríamos en una barca que habría recorrido un metro de los miles de kilómetros que quedan por avanzar todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues ya plantear historias como estas de tirar bombas atómicas pues... mal, ¿no?